Esta hora en la edición central, porque a partir de mañana, según lo anunció el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, las calles del cercado de Lima deberían estar totalmente libres de venta ambulatoria. ¿Cómo se encuentran en este momento las calles Lourdes Castillo con el último minuto? Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en Mesa Redonda. Esta zona será declarada intangible, así como diferentes lugares del cercado de Lima. Por ello, ya concluyó el proceso de inscripción de los vendedores ambulantes para que puedan ser reubicados en otro lugar donde puedan vender de manera formal, digamos. Aún no se sabe dónde es, pero te comento que ya superaron la cantidad de personas inscritas. Han llegado a las 4.344 desde que inició este proceso. A continuación, vamos a escuchar qué dijo la gerenta de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Elia Urmeneta. Esta convocatoria inició desde el 19 de abril. Hemos hecho campaña de difusión en redes sociales. Hemos hecho volanteo. Hemos repartido las fichas. Hemos iniciado la entrega de las fichas desde el día viernes. Se avisó claramente que la fecha de límite es el 5 de mayo. Hasta las 4 de la tarde, 4.344. Todo el mundo ha esperado la última hora para venir. Pero yo me temo y lo que debo asumir es que esta gente, este tercer grupo o el último grupo, es gente que no necesita trabajar en la vía pública, sino que están aprovechando esta oportunidad para quitarle a otro que realmente necesita trabajar para comer. Ahora, Lourdes, ¿dónde van a ubicar estas personas? 4.344 personas, no son pocas. Esa es la incertidumbre. Hasta el momento no se tiene esta información. No saben dónde van a ser reubicados. Sin embargo, este proceso que se inició hace muy poco, el 19 de abril, pues hoy ha culminado con algunos exabruptos. No todos han logrado inscribirse y muchos han llegado a última hora. El día viernes pasado fueron solamente 23 comerciantes ambulantes a inscribirse, pero a última hora hoy se han acumulado bastantes en la Plaza Francia. Pero vamos a escuchar qué dijeron aquellos que han logrado continuar con este proceso. Por mi enfermedad, no pude llegar a tiempo, pero gracias a Dios sí me voy a entrar, porque me excluí. ¿Usted hace cuánto tiempo trabaja en las calles? Ya desde muy temprana edad, pero tengo problemas, soy una persona descapacitada, yo necesito más que nunca el trabajo. Para reubicarnos, hay un setecito por ahí, para que nos estén votando, no sé, en la municipalidad. Una ayuda y aparte de eso, un apoyo para estar ordenados, más limpios también. Vinieron los de la municipalidad repartiendo los folletos con los papeles para poder llenarlo y presentarlo. No es que por el tema, que como yo soy madre soltera, he venido recién ahorita por el tiempo. Solo sé que tengo que presentar los papeles y esperar la respuesta del alcalde, que nos diga la realidad, pues no, para que no nos mande a otro lugar, sino en el centro, o sea, el espacio. Una vez culminado este proceso el día de hoy, vamos a ver si es que mañana se muestra un nuevo rostro aquí en las inmediaciones de Mesa Redonda y del Mercado Central por parte del municipio limeño. Ya que, según tenemos entendido, tampoco han dado fecha de ampliación a este trámite para quienes no han logrado inscribirse, porque como ya habíamos dicho, han superado el número que ellos tenían previsto. Más de 4 mil comerciantes ambulantes. Continuamos contigo, Marisol, en Estudios. Gracias, Lourdes, por este último minuto. Efectivamente, veremos cómo amanecen mañana las calles del cercado de Lima. Y también esta será una pregunta que seguramente Mavi Laguerta le hará esa noche en 2023, porque viene aquí a Panamericana Televisión el teniente alcalde Renzo Riyardo y habrá que preguntarle dónde van a ubicar a estos más de 4 mil vendedores ambulantes.